La coma es una enfermedad en la cual el nervio óptico, que es el cable encargado de conectar el ojo con el cerebro y por tanto llevar la información visual, pues queda lesionado. Normalmente es por tener una presión ocular alta. Puede afectar a cualquier persona normalmente a partir de los 40-45 años, aunque en algunos casos puede ser antes, pero entonces ya estaríamos hablando de un glaucoma juvenil o incluso congénito. El problema justamente del glaucoma es que no tiene ningún síntoma, es decir, tener la presión alta no se nota, no duele, excepto en casos muy extremos, que no son para nada la mayoría, y por eso es muy importante la revisión. A partir de los 40-45 años anual para tomar la presión ocular y ver si hay algún problema. En casos muy avanzados, cuando ya la presión ha dañado el nervio, se puede empezar a perder visión, pero primero es periféricas por los lados, con lo cual el paciente tampoco puede notar nada hasta que ya la visión está muy deteriorada. En caso de tener una presión alta que no es detectada o no es corregida, con los años y de forma muy lenta, el nervio óptico se va dañando y como el nervio óptico es, digamos, como el cable que lleva la información visual hacia el cerebro, esta visión empieza a perderse. Primero se pierde por los lados y progresivamente se va comiendo la visión hacia el centro, con lo cual puede llegar a resultar en una ceguera total. Sí, el glaucoma tiene tratamiento, pero sobre todo tiene prevención, es decir, lo más importante para no acabar con una pérdida importante de visión, no total, no una ceguera, pues sería detectar esta situación de riesgo que es la presión alta. Se puede tratar con colirios que bajan la presión y en la mayoría de casos es suficiente para frenar o impedir que ese nervio se afecte. En casos ya algo avanzados, aunque ya empieza a tener alguna repercusión visual, pues hay, aparte de los colirios, pues hay tratamientos con láser, hay tipos de cirugías, hay un abanico importante de cosas que podemos hacer para evitar llegar a esta situación que, bueno, hace 40 o 50 años, pues sí que acababa casi irremediablemente con la ceguera del paciente. Hoy en día, gracias a estos avances, pues por suerte podemos controlarlo en la inmensa mayoría de casos, siempre y cuando haya una detección precoz de esta presión. ¡Gracias!